... Hoy es el turno del apoyo de la dirigencia de Atlanta con Giganti y Bancarte 4-3-3 Cuando sale el depo a la cancha encabezado por Recalde Ahí está la visita Ya ha tenido un largo viaje desde Puerto Madryn para llenarlo de ilusiones y pensar en la victoria en sumar de a tres Señoras, señores, ya rueda la pelota en el Colosqui Mancilla, expectante ahí, Atlanta no presiona todavía, lo deja avanzar Ahora sí ya salta la presión, el pase para que vaya Marinoche pegado a la raya habilitada La pelota no se fue, dice el asistente, el centro al área, la carrera para González Quiso anticipar, está viva la bola en el área Chica, el que va a gritar mía en última instancia es Nicolás Sumabili Masola la quiso peinar y terminó casi haciendo un rechazo Después también hizo lo mismo Sánchez Y en las alturas termina pegando en última instancia en la nuca De Becker la dejó cortita y viene Becker, viene Becker, Becker, Becker Quiere escribir, ¡Gol! ¡Gol! ¡El bohemio de Atlanta! El cerro y la virtud de Becker para aprovechar y escribir con esa pluma Con esa zurda, la primera carta de amor de la noche Vuelve en algunas piezas, vuelve Ardiles, ahora sí le va a pegar Sánchez En la zurda, la levanta, ¡ay! El que llegaba era nomás el goleador Masola, en el salto el que termina ganando fue Zuliani González Marinucci Buena descarga para Ardiles para que se haga ancha esa cancha El centro, al área, sale Sumabili Y las alturas el pan El centro que viene de Galeano Al arco le pegó, la abraza muy bien el arquero Buen pase abriendo la cancha para que venga Sánchez El control de cabeza en el área está González Lo tiraron a Marinucci, el centro de Sánchez Deportivo Madrid tuvo error Y Atlanta la aprovechó Silbatazo de Chiqui Carreras para que termine esta primera mitad Gana 1 a 0 el bohemio Por play, silbatazo de Carreras Señoras y señores, rueda la pelotita en el colbosque Polémica La pelota en la mitad de la cancha, le queda Villarreal Ya la jugó con Recalde abierto por la derecha Ardiles Recalde Sacó un buen remate va Sacó una buena intención Para tener espacios para la réplica Y a correr a pura velocidad con Camargo al fondo de la cancha El centro exigido La cabeza hacia atrás de Mansilla Le va quedando a Bedoya con la menos hábil, claro Marinucci Traba pierde y gana Y pierde nuevamente con Duarte Y en la réplica se viene a pura velocidad Y a correr con Galeano por el fondo Aparece Mazola, el pase es para él Va Mazola, Mazola, Mazola La pelota se le hizo ancha También Villarreal Bedoya que la baja pero el control largo le quedó Al topo González que descarga bien para Ardiles El centro otra vez y va González de cabeza La agarró muy lejos Fue al arco pero Gana otra vez Villarreal Y le va quedando a Ardiles Y si se anima Ardiles El pase lo va encontrando para Núñez Pégale Núñez Tibio remate El anticipo es del atacante La bola vuelve a caer para Reina al fondo El centro rebota en la marca de Mosca Le cae a Recalda el rebote Ferreira giró, le pegó al arco Y eso no fue nada Dice saqué de meta En dos tiros lo tuvo Ferreira El primero pegó en el pecho El segundo El lateral al área La cabeza de González para sacar Le queda a Becker La cabeza después de Villarreal Ardiles otra vez de cabeza Se le quiere dejar al mendocino El centro a la puerta del área El que cubre es Ferreira No puede girar Ahora sí encontró un pase perfecto Pégale Núñez Abajo Sumabil en dos tiempos Se queda con la pelota El número uno Visitante abre muy bien la pelota González para que venga corriendo por la derecha Ardiles en el área de las dos torres El pase atrás para Reguín A ver qué hace Reguín La pincha de la pelota Se desvía Y Sumabil impresionante Otra vez estuvo muy atento el arquero En el fondo Porque en un partido de cerrados Otra vez decíamos Dos tiempos Control y centro Esta vez Galeano Galeano, Galeano Al arco Salió el uh De la tribuna Pasó cerca el remate del capitán Ahí le pega Necun La pelota para Caicedo La tocó La tocó Fue un tirito hacia el arco Pelota Se apura Madrim La pide Necun Ahí se la dan a él Alex Arsenal Gira Necun El centro La pelota que se desvía No llegó González Por el fondo Viene a Reguín Pekele A Reguín El depo del depo Sobre el final Una pelota que quedó viva en el área La agarró y la mandó a guardar Y él que había entrado para tirar centros Cuando la tuvo en la puerta del área chica La mandó contra las piolas en Mudece El Kolboski Porque cuando tenía todo ganado Lo Bemi No podía generar peligro Aparece a Reguín Para empatar la historia Uno para Atlanta Uno para Madrid Y hubo un resultado Que le pone más justicia A lo igualado que ha sido El trámite del partido Cuando parecía que A Reguín Se tomaba uno Dos tiempos de más Luego de esa pelota Que cruzó toda el área Ahí vemos el control Pero estaba sacando O esperando Que la pelota picara Para sacar ese bombazo Que le quemó las manos A Sumadil La pelota Para que vaya González Va González Va González Peguele González Cerca, cerca, cerca Y el Lucas Escuchó desde Puerto Madryn Hasta acá Casi lo gana El Depo En el final del partido La primera certera Que tuvo el goleador Para poder definir Ya no podía más El otro González En la carrera La cruzó demasiado Y decíamos No le había quedado una sola Al goleador González Fue esa que Se la armó él Con el buen control Y el silbatazo Del Chiqui Carreras A los 50 minutos Para decir Señor him ¡Debe calentar al concierto! ¡Ocho, no hay para verte! ¡Una sol! ¡Oba, abuelo, abuelo, abuelo! ¡Debe calentar al concierto! ¡Ocho, no hay para verte! ¡Una sol!